El programa Beto a Saber inició comentando la reciente acción del Ministerio Público respecto a la fiscal Luz Elizabeth Peralta Santur. Se le investiga por presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones, vinculadas a reuniones con el conductor Andrés Hurtado y la jefa de Migraciones. A pesar de ser un avance, Beto lo calificó de tímido. Una comunicación que ha hecho el Ministerio Público en horas de la tarde, haciendo de conocimiento de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público la presunta inconducta funcional de la abogada Luz Elizabeth Peralta Santur, fiscal superior titular especializada en delito de lavado de activos y pérdida de dominio. Ello, dice la nota o el comunicado, en razón a la noticia preparada por diversos medios de comunicación a fin de que el referido organismo actúe de acuerdo a sus atribuciones. De esta manera, el Ministerio Público reafirma su compromiso de lucha frontal contra la corrupción. Bueno, es un primer paso, un primer pasito habría que decir, bastante tímido, ¿no? Beto destacó que, por mucho menos de lo que ha hecho la fiscal Peralta, ya habría operativos, policías y carpetas fiscales abiertas. Acusó que las pruebas presentadas en su programa, como audios y testimonios de Hurtado, son contundentes, pero las autoridades parecen no actuar con la celeridad debida. Porque todos los peruanos sabemos que en este país, por muchísimo menos, por muchísimo menos, de lo que ha hecho la señora Luz Peralta, o Luz Elizabeth Peralta, reuniéndose con el señor Hurtado y con la jefa de migraciones, para urdir una serie de tratativas fuera de la ley, a cambio, evidentemente, de prebendas que ya han sido puestas al descubierto. Ya habría puertas rotas, ya habría carpetas fiscales abiertas, ya habría policías acordonando las casas de los involucrados. ¿Sí o no? ¿Es así como funcionan las cosas en el Perú? Sí, claro que sí, por muchísimo menos, porque acá hemos mostrado pruebas. El conductor reveló cómo Andrés Hurtado confesó en su programa gestionar ilegalmente la nacionalidad de una persona y organizar eventos para autoridades judiciales. A pesar de estos delitos, Beto criticó que el Ministerio Público aún no ha tomado medidas contundentes y calificó su respuesta como insuficiente. Implicado Andrés Hurtado que aquí, el día lunes, confesó una serie de delitos. Confesó tráfico de influencias. Confesó que él había gestionado la nacionalidad de Roberto Siucho para que se volviera chino. Y luego veremos cómo también interpuso sus buenos oficios para que volviera a ser peruano cuando lo necesitaba en tiempo récord. También confesó que le hacía fiestas al Poder Judicial desde hace mucho tiempo, de manera gratuita. Eso, señores, también es un delito. Esas son dádivas, esas son prebendas que una autoridad no puede recibir. Entonces, creemos que si bien es saludable que el Ministerio Público haya anunciado hoy de manera bastante, bastante delicada que han comunicado a la Autoridad Nacional de Control. Beto enfatizó que tras cuatro días de las revelaciones, los implicados podrían estar fuera del país. Cuestionó la inacción de las autoridades, sugiriendo que estas están atadas de manos debido a sus relaciones cercanas con Hurtado. Insinuó que hay demasiados intereses comprometidos. La inconducta, presunta, ¿no?, para que el referido organismo actúe. Es una respuesta bastante timorata. Porque, por mucho menos que esto, repito, ya habría detenidos, ya habría prisiones preventivas, ya habría allanamientos, ya habría carpetas fiscales, como estamos acostumbrados a ver en las noticias todo el tiempo. Pero en este caso, no. En este caso, comunican tímidamente a la autoridad de control para que tome las medidas correspondientes. Ya han pasado cuatro días. Cuatro días. En los cuales los implicados ya podrían estar en Europa, en Asia, en Oceanía. Les están dando todo el tiempo del mundo, por alguna razón. Y mi hipótesis es que hay demasiada ropa tendida. Hay demasiado techo de vidrio y hay demasiadas autoridades que están de alguna manera... Hurtado parece tener carta libre en el Perú y Beto no dudó en señalar que esto se debe a una red de influencias y favores con diversas autoridades. Sugirió que muchos no pueden investigar el caso por haber sido beneficiados previamente por Hurtado, quien les ha ofrecido fiestas y otros favores. Las medidas de hacer nada, atadas de manos, porque ya han sido agasajadas por el señor Hurtado. Todos los protagonistas de esas fiestas, de los viajes que veremos a continuación, no pueden pues investigar, porque no se puede hacer juez y parte. Entonces, ¿el Poder Judicial ha dicho esta boca es mía? No, el Ministerio del Interior, el señor Santibáñez, que está tan preocupado y es tan severo cuando dice, ¿por qué no está la investigación de Borrín y por qué no está la investigación del presidente García? ¿Y por qué no ha hecho absolutamente nada, ninguna división policial de ninguna clase en este caso? ¿Por qué no se le ha facilitado al Ministerio Público las facilidades que normalmente se otorgan para que inmediatamente se actúe? No, no se hace. Parece que necesitan más pruebas, necesitan más elementos, más juicios, más documentos, muy bien, nosotros se los vamos a proporcionar, para que sea cada vez más escandaloso. Beto criticó duramente la pasividad del Ministerio del Interior y el Poder Judicial en este caso, haciendo una comparación con otras investigaciones, donde la rapidez ha sido mayor. Acusó que, en este caso, las autoridades parecen estar esperando más pruebas para actuar. En acción, la pasividad de las autoridades en este caso. ¿Es un resultado un intocable en el Perú? ¿El problema es él o el problema es la red que ha tejido? ¿La cantidad de autoridades que han caído rendidas ante sus encantos? ¿Cuál es el problema, señores de las autoridades? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no pueden actuar? ¿Cuál es la corona que tiene el señor? ¿Cuál es la corona que tiene la fiscal Peralta? Beto apuntó directamente al poder de Hurtado sobre la fiscal Peralta y la exjefa de Migraciones, Rosana del Águila. Explicó cómo estas figuras han estado involucradas en maniobras sospechosas durante sus gestiones y cómo Hurtado parece ser intocable debido a sus conexiones. En una oficina de soplonaje, que informaba directamente al presidente de la República quién entraba y quién salía del país. ¿Perdón? Ah, claro. Pero el juez Cuello Blanco sí salió feliz de la vida por la frontera. A él sí lo dejaron ir, ¿no? Pero cuando salía cualquier periodista, cualquier persona que le pudiera interesar al lagarto de Hizcarra, al toque de Migraciones avisaba. Está saliendo, está entrando, está compulando, está consultando, era una gestapo. Migraciones al mando de Rosanita del Águila, que acaba de salir de Cancillería, porque ha estado trabajando de la mano con el Canciller González Olaechea. Ya vamos a ver, ya vamos a ver qué clase de alhaja se jaló. Pero empezamos por la jueza Vidal, la jueza María Delfina Vidal La Rosa Sánchez. Ustedes recordarán que en este programa nosotros denunciamos. Recordó cómo en su programa se denunció que el productor de Hurtado organizó una fiesta para la jueza María Delfina Vidal. Según Beto, Hurtado ha estado beneficiando a varias autoridades judiciales por años, dándoles lujos y homenajes, lo que podría explicar por qué no actúan en su contra. El productor de Andrés Hurtado le había organizado una fiestecilla a la señora María Delfina y a los jueces, ahí está José Malpartida, organizando la fiesta, y aquí el propio Andrés Hurtado ha dicho que él toda la vida desorganiza fiestas, desde que él era clarita, toda la vida, 80 fiestas, creo que dijo. También a los Cuellos Blancos, lo dijo acá. También a Huerta Ríos, del Callao, sí, a todos, a todos los a la Zaja. A todos los llena de homenajes, de fiestas, y le lleva el bayón, por supuesto, y le lleva a Cecilia Bracamonte, y le lleva los mejores licores y los mejores potajes. Muy bien, nosotros vamos a plantear esta noche una pregunta. ¿Cuál es la relación, o mejor dicho, cuál es la naturaleza de la relación entre la jueza María Delfina Vidal La Rosa Sánchez, presidenta de la Corte Superior de Lima, nada menos? ¿Qué opinan de esta relación que tiene el conductor con la fiscal? ¿Con qué otras personas de poder tendrá relación el conocido Chibolín? Déjanos saber tu opinión en la caja de comentarios y no olviden seguirnos en todas nuestras redes para tener más información. Chibolín